Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Queridos hermanos, estamos en el tiempo de Adviento. Lo típico del Adviento es la esperanza. Ciertamente estamos viviendo una situación dura, una situación difícil, con todo esto de la pandemia, a veces hay crisis económicas, hay enfermedad, hay situación también de conflicto, pero siempre hay espacio para la esperanza, siempre hay espacio para la alegría. Recordemos a Nazaret. En Nazaret no había abundancia de muchas cosas, pero sí había espíritu de servicio, había entrega, había solidaridad, y esto hizo que en Nazaret no faltara la alegría, no faltara el gozo, no faltara la esperanza. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y a toda su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!